Buenos días mis, buenos días compañeros. Hoy voy a presentar mi experimento de agua de aceite con colorante y bueno, les voy a mostrar los materiales. Los materiales son una cuchara, un colorante, aceite, agua en un vaso y un vaso vacío. Lo primero que vamos a hacer es poner el vaso, vamos a poner el aceite, ahora vamos a poner el colorante. Se acabó el colorante negro, voy a hacer otro. Voy a usar el colorante rojo. Ahora vamos a remover. Como vemos el aceite y el colorante se han mezclado. Ahí vemos que el colorante se ha mezclado en el aceite, están como burbujitas en el aceite. Y bueno, ahora con el embudo, que es un material más porque no se me olvidó poner el embudo, vamos a separarlos. Vamos a separar el aceite, bueno, el aceite y el agua. El vaso, acá, el embudo. Ya vamos a estar separando. Ahí está. Acá vemos el agua se separó, bueno, acá se vea amarillo por el flash, pero está blanca, acá está el agua, pero con el flash se pone amarillo. Ahí se quedó un poco de aceite colorante y acá se quedó el aceite colorante. Y acá se quedó un poco de colorante. Y acá se quedó, un poco de colorante colorante. Ahí se paró mejor. Ahí se quedó, se ve que se quedó el aceite con el agua. Y un poco de colorante Pero sí logró Separar Bueno, esto es todo Gracias